Una gran molestia e indignación generó la actitud del equipo de Tigres durante el partido frente a Veracruz. Según las versiones de los jugadores de los tiburones, habían llegado al acuerdo que durante los primeros tres minutos no se iba a jugar el partido, esto como señal de protesta por la falta de pagos al conjunto veracruzano. Sin embargo, los integrantes felinos marcaron dos goles cuando su rival no oponía ninguna resistencia, y este sábado trascendió en la prensa mexicana, que fue Ricardo el Tuca Ferretti el responsable de romper dicho acuerdo. El portal de ESPN publica que un jugador de Veracruz señaló al Tuca de mandar atacar a sus jugadores. Desde un inicio estaba el acuerdo, pero el Tuca les dijo que atacaran. Yo lo escuché cuando dijo, ataquen, carajo, venimos a jugar. Fueron las declaraciones del jugador veracruzano, sin que se diera a conocer su identidad. Lo cierto es que cuando el fútbol mexicano tenía la oportunidad de sentar un precedente, alguien acentuó la falta de unión entre sus integrantes.